Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿cómo considera que es la situación de la sanidad pública en nuestra comunidad? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias, presidente. Señor Tudanca, la sanidad en España está soportando una de las mayores tensiones de nuestra historia. El sistema público de salud y muy especialmente los profesionales están, desde luego, a la altura respondiendo a las necesidades que tiene la gente. Quiero agradecer muy especialmente los esfuerzos de todos los profesionales, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la atención primaria, con su compromiso con las personas y, desde luego, comprometo mi gobierno con la mejor sanidad pública en beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ya es indiscutible que estamos en medio de la segunda ola de esta pandemia, inmersos en una difícil batalla, ante la cual la única defensa que hemos tenido, que tenemos y que tendremos es la sanidad pública. Y es verdad, el trabajo inmenso de sus profesionales. Hoy, la consejera de Sanidad de esta comunidad autónoma ha dicho que somos la tercera comunidad autónoma en ingresos, que somos la quinta comunidad autónoma en ingresos UCI. Volvemos a ser de las comunidades autónomas más castigadas de España. Y, fíjese, cuando yo le pregunto por la sanidad aquí, usted hace lo mismo. Habla de la sanidad de España, como si usted no tuviera las competencias sanitarias, y se intenta esconder detrás de los profesionales. Pero no, nosotros hemos tratado de ayudar durante todo este tiempo. No le quepa la menor duda de que vamos a seguir haciéndolo, porque volvemos a estar en una situación crítica. Le hemos traído propuestas, solo en los últimos plenos, un plan de inversiones sociales prioritarias en el ámbito sanitario. Solo en las últimas semanas le hemos propuesto un fondo para adecuar los consultorios médicos a la nueva situación y poder atender presencialmente a los pacientes. Usted ha votado que no. Mañana va a tener una nueva oportunidad con una propuesta para establecer incentivos a los profesionales. Eso sí es ayudarles, eso sí es defenderles, eso sí es retenerles. Estoy seguro de que usted votará también que no. Pero la pregunta es si durante estos meses usted ha hecho algo para fortalecer la atención primaria, la sanidad pública, para que estuviéramos mejor preparados. Y la respuesta, lamentablemente, es no, señor Mañueco. Le voy a contar solo algunas cosas que hemos conocido estas semanas. Hemos visto cómo se publicaban los fallos y los retrasos. En las PCRs, en algunas provincias, por faltas de reactivos. Esto ha provocado retrasos en los rastreos y, por tanto, en el control de la pandemia. Ha habido fallos en los confinamientos que ustedes han ordenado incluso con reparos judiciales. En Sotillo de la Rivera, uno de los municipios que han confinado los habitantes de ese pueblo, han manifestado su queja, su dolor, porque además les han dejado sin médico. Una situación en la que se encuentran muchos municipios, cientos de miles de habitantes en esta comunidad, a los que ustedes han dejado sin médico desde el mes de febrero, manteniendo cerrados los consultorios médicos en contra de su palabra, en contra de lo que usted mismo firmó. A ver si entienden que los sanitarios no son telefonistas, que no se puede prestar la sanidad por teléfono, que eso no está sirviendo para parar la pandemia. Ustedes han dejado sin monitores el transporte escolar, incumpliendo su promesa. Ustedes han privatizado las pruebas PCR a los alumnos y a los profesores. Ustedes han llevado un deterioro inmenso a la sanidad pública, que provoca, como publicaba también un medio de comunicación, que esté habiendo un auge enorme de la medicina privada. Algunos hacen negocio mientras ustedes privatizan. Los contratos de médicos están precarizados. El 75% de los contratos que hicieron a médicos en Soria eran de menos de tres días. Y así no se puede fidelizar a los profesionales. Bueno, en fin, así no hay profesionales sanitarios para contratar en la pública, pero sí los hay en la privada. Así no hay dinero para reforzar la atención primaria, pero sí para privatizar las pruebas. Y esto tiene que ver con su modelo de privatización. Usted tiene que explicar por qué desde el mes de octubre ocultó un informe sobre las irregularidades en la privatización del hospital de Burgos. Tiene que explicarlo. ¿Por qué ha habido un sobrecoste de 700 millones de euros en ese hospital privado que nos hubiera venido muy bien para atender, mejorar y reforzar la atención primaria del conjunto de la sanidad pública durante los meses más duros de la pandemia? Usted tiene un modelo que es heredero del de siempre del Partido Popular en esta comunidad autónoma de recortes en servicios públicos y de privatizaciones y eso tiene consecuencias. Usted dirá que no me resisto a decirlo, pero ¿cómo me voy a resistir? Hoy publica el Instituto Nacional de Estadística las previsiones para los próximos 15 años. Castilla y León vuelve a ser la comunidad autónoma que más habitantes va a perder de toda España y esto no es casual porque lleva pasando décadas, es la responsabilidad, es la consecuencia de sus políticas porque con crisis o sin crisis, con pandemia o sin pandemia, pero siempre con gobiernos de la derecha, esta comunidad autónoma se desangra y pierde población a las puertas y es usted el responsable. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias, presidente. Habla de un informe sobre el UBU. Lo que no dice es que el propio autor de ese informe en la carta de remisión reconoce que el documento tiene un alcance limitado, que no es un análisis sistemático de la propia concesión y que además el objetivo de ese informe no es analizar la legalidad de la adjudicación. Frente a ese informe hay que recordar lo que han hecho no solo la justicia sino los principales organismos de control del Estado. Fíjese, la intervención general del Estado dice que se siguió el procedimiento y que no se detectaron incumplimientos. Y frente a las denuncias ante el Tribunal de Cuentas, ante la Fiscalía, ante la justicia en Burgos, todas esas denuncias acabaron archivadas. Eso es lo que usted no dice, señor Tudanca. Habla de recortes y de privatizaciones. Y falta a la verdad. Léase usted el informe de los directores de servicios sociales de toda España. Léaselo porque analizará con detenimiento ese informe y verá dos conclusiones. La primera de ellas, el gasto en sanidad en Castilla y León ha aumentado en la última década. La segunda de ellas, la segunda conclusión, Castilla y León somos la segunda comunidad autónoma que mayor porcentaje presupuestario, que mayor esfuerzo presupuestario hacemos en el ámbito de la sanidad. Esa es la realidad. La tercera cuestión, que no dice ese informe, lo digo yo. Conmigo de presidente, con este Gobierno, seguiremos apostando por el esfuerzo presupuestario en sanidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como lo estamos haciendo en los últimos meses. Más personal sanitario. Más de 6.000 contratos en estos últimos meses. Más plazas de UCI. Un 50% de incremento. También más rastreadores. Muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del propio Ministerio. Tenemos una reserva estratégica de EPIS para varios meses. Eso también es una realidad. Hemos multiplicado de manera sustancial el número de PCRs. También en esas informaciones que salen en determinados medios de comunicación. Es verdad. Hemos multiplicado claramente el número de PCRs en las últimas semanas. Y además, ahora, en este momento, en el momento más oportuno y adecuado, empezamos con los antígenos que van a permitir la rapidez en el resultado, mejorar el rastreo de los contagios, va a aliviar la presión en la atención primaria. ¿Por qué hacemos los PCRs en los centros educativos así? Para mayor seguridad de estudiantes y profesionales. Mayor agilidad en la respuesta y también aliviar la presión en la atención primaria. Mire, señor Tudanca, en una pandemia hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Los del gobierno, los de la administración local, los del sector privado. Claro que sí. Es más, todo lo que sea necesario para proteger la vida y la seguridad de nuestros paisanos, lo utilizaremos. En una pandemia es un grave error utilizar la sanidad como arma arrojadiza, como herramienta partidaria, señor Tudanca. Yo ahí le invito a que analice lo que ha ocurrido en el día de ayer. Conversaciones, diálogo entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Madrid. Entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, la delegación de gobierno. Entre la Junta de Castilla y León y las corporaciones locales. Eso es lo que piden 55 sociedades científicas de nuestro país. Lealtad, colaboración, diálogo, consenso. Por eso nos sorprende los ataques del Partido Socialista de Castilla y León a los profesionales de la atención primaria cuando tienen que tomar medidas en beneficio de los pacientes y de los propios profesionales. Mire, creo que cuando mejor han funcionado las cosas es cuando hemos estado conjuntamente trabajando. Por eso la consejera de Sanidad va a invitar a los portavoces de los grupos parlamentarios para informarle de carácter periódico de la situación sanitaria y epidemiológica en nuestra Comunidad Autónoma. Y yo, señor Tudanca, le tiendo la mano como líder de la oposición. Yo no cuestiono su liderazgo, señor Tudanca. Y le invito a recuperar nuestras conversaciones con carácter periódico para analizar la situación en beneficio de todos. Muchas gracias.